Siete de la mañana con 48 minutos y mire, hay movimientos en la diócesis de Saltillo. Este miércoles fue nombrado titular de la parroquia del Sagrario de la Catedral de Santiago, el padre Juan Manuel Edés Marramírez, hasta ayer titular de la parroquia de San Pablo Apóstol, ubicada aquí en Pedro Figueroa. Él pasa a ser ahora el titular de la parroquia, la iglesia más importante de nuestra diócesis de Saltillo. Y lo tenemos en la línea al padre Ledesma. Padre, buenos días, te saludamos Jesús Jiménez y Edith Mendoza. ¿Cómo amaneces? Padre, buenos días. Sabes que mira, vamos a intentar comunicarnos nuevamente con el padre, pero sí que se sacó la rifa del tigre, vamos a decirlo, porque claramente es un edificio antiguo, además con una feligresía muy devota, entonces va a tener que lidiar con este tema, que implica muchísimos recursos. Es el máximo templo católico de la diócesis de Saltillo y la iglesia más importante de nuestro estado, nuestra Catedral de Santiago. Y desde ayer fue nombrado titular de esa parroquia el padre Ledesma, a quien tenemos en la línea. Padre, te saludamos Jesús Jiménez y Edith Mendoza. ¿Cómo amaneces? Jesús, buenos días, Edith, buenos días. Aquí con un día lluvioso, pero iniciando este camino cuaresmalo. Oye, padre, felicidades por tu nombramiento. Ya nos enteramos que te han designado titular de la parroquia de la Catedral de Santiago, el principal templo de nuestra diócesis, el principal templo de nuestra ciudad y de nuestro estado. ¿De qué tamaño es la responsabilidad? Platícanos. Pues, mira, yo creo que la primera responsabilidad es proveer de nuestro obispo diocesano, don Monseñor Hilario González, de proveer primero un pastor para cada una de las iglesias que comprenden este diócesis de Saltillo. En ella está la parroquia de la Catedral, que está en este rango de la Catedral. También, tú ya lo has dicho, no solamente es el templo que tiene más altura exteriormente, sino también una joya de la arquitectura. Y de ahí también una importancia de la atención que el obispo, con los sacerdotes que estemos en su momento, tengamos que prestar un servicio de comunión y participación, teniendo este sentido de iglesia diocesana, desde donde el obispo extiende su cátedra para todos. Entonces, somos servidores con este sentido de comunicación, de comunión y participación para toda nuestra iglesia diocesana. ¿Y a partir de cuándo ya toma usted este cargo? Ayer se dieron los nombramientos oficiales, junto con la designación del nuevo párroco también, que vendrá a cubrir aquí el servicio sacerdotal y ministerial en la Parque de San Pablo Apóstol, y el de un servidor. Se le estará dando, yo creo que a los principios o a mediados del mes de marzo. Falta de afinar ahí algunas cuestiones de agenda, pero en los siguientes días tendremos a bien dar oportunamente los pasos que se siguen para la entrega, y luego la resolución, y luego la ceremonia que marca un ritual para la toma de posesión de estos espacios. ¿Y cuál será? De la cura de armas de las personas que ahí se dividen. Padre, ¿y cuál será la primera encomienda que deba atender una vez llegando a este puesto? Mira, yo creo que la primera encomienda es la atención de los cielos, y la atención de los cielos que continúe este trabajo que desde años sigue en la catedral, y tener ese sentido, porque que iban de toda la ciudad, y de todo el estado, y también de otras entidades, porque es el centro, es el centro de nuestra ciudad. Y todo aquello que representa, pues trae consigo tener una meditación muy profunda de nuestro servicio ministerial como sacerdotes, al servicio de esta iglesia de sana, y de los fieles que vayan ahí. La segunda, pues tenemos un templo y unos espacios que fueron, empezaron a construirse en 1745, de tal manera que es un icono de pie, requiere pues también nuestra participación y nuestro mejor decoro para que la expresión y la presencia del Señor cuando ingreses, pues también sea de la mejor manera, la más decorosa, y de aquello que se pensó a lo largo de estos siglos, y que sigue el día de hoy prestándonos un servicio, creo que acogedor. Padre Ledesma, ¿cómo entregas San Pablo Apóstol, y cuántos años fueron de trabajo en esta iglesia, en esta capilla, en esta parroquia? Sí, yo llegué hace 13 años con cuatro meses. Hace días estuvimos, había en el día 25 y 26 de enero, tuvimos aquí la visita pastoral. La visita pastoral es una ocasión en la que nuestro obispo va teniendo en cada una de las comunidades parroquiales, y tiene distintos organismos, organismos que nos ayudan a hacer una evaluación, un alto, y también para emprender nuevas directrices que en el caminar del proyecto diocesano de pastoral tenemos que ir implementando. Entonces tuvimos ya nuestra evaluación pastoral, con la vicaría de pastoral, que también es la entidad que tiene el obispo para ayudarnos a coordinar de una manera armoniosa. Entonces, ahí tenemos ya una serie de documentos y de entregas que hicimos. También se hace una entrega administrativa, la cual también nosotros estamos sujetos a la entidad que también regula nuestra diócesis y que tiene bien darnos unos lineamientos para que estemos en tiempo y forma con las entidades federativas y estatales y municipales en cuestión de derechos y obligaciones. Entonces, también creo que allí estamos entregando las cuentas claras, como se dice, y también a las entidades que nosotros tengamos que reportarles. Por un lado, la cura de las almas, que es el ejercicio pastoral que uno tiene que ejercer en una comunidad, y el otro, el ejercicio administrativo que nos pone nuestro obispo para que atendamos también a la coordinación y a la administración de los bienes temporales que se ponen en nuestro cargo. Además, más allá del quehacer de la evangelización y todo esto, ciertamente la iglesia en la cual usted había estado durante los últimos años, pues sufrió una serie de modificaciones, de mejoras. ¿Cómo lograr justamente que esta colaboración de los feligreses para lograr prácticamente una transformación total? Es de las iglesias del norte de Saltillo, me parece que la más bella, ¿no? Con vaya, hablando en términos de la edificación. Pues sí, estuvo a bien, y hay que agradecerle a todas las personas que han pasado aquí, en los distintos comités. Creo que hay muchos grupos muy comprometidos que han tenido que ponerlo, no solamente a sus personas, en sus bienes materiales, para demostrar y acotar estos espacios de acuerdo al tiempo. Tenemos un templo que no tenía el clima, hoy cuenta con el clima. Tenemos un templo para albergar alrededor de 800 personas bien acomodadas. Estamos en una vía de tránsito, no ustedes se encuentran en esta vía. Entonces, los feligreses que vengan aquí también les encuentran que siempre es el Señor. Y que la comunidad que se sienta viva y que hace viva esta comunidad, también tenga la capacidad de acoger a todo aquel que viva. ¿Cuántos restos, cuántas cajas de cenizas hay en el columbario ya, que también ha crecido muchísimo? Tenemos en instalación alrededor de 1.670 cubículos para distintas capacidades, para cuatro, para ocho o para dos personas. Pero es un columbario que tiene también una oportunidad para seguirse extendiendo, para albergar alrededor de 5.000 espacios. Pero ahorita, ¿qué porcentaje de ocupación tiene ya cubierto? Tenemos el porcentaje de ocupación o que alguna vez lo han adquirido alrededor de 1.200. Bastante, bastante importante y bastante la transformación que sufrió esta iglesia con Juan Manuel Edesma al frente. Padre, ¿de qué tamaño? Bueno, ya la responsabilidad ya nos dijiste, pero la satisfacción personal, ¿de qué tamaño es que haya sido designado al templo más importante de nuestra diócesis? En estos días, yo tuve la oportunidad de estar en la ciudad de Roma en un curso. Hace ocho días, concretamente, estábamos con tu padre, 1.400 sacerdotes de todo el mundo. Y se me quedó muy grabado, porque lo tomo para también de esta designación una medicina que nos daba. El primero, y lo hago a nivel personal, el Papa nos hacía una observación y digo, creo que no debo de perder eso, que es la prescura y la alegría del Evangelio. El Evangelio se mantiene muy alegre, feliz, pues siempre tendré que estar escuchando la voz del Señor. Y ahí hay muchos principios y criterios para elegir la vida, no solo cristiana, sino la vida personal y la vida comunitaria. Un segundo, el sentido de pertenencia y de amor a nuestra Iglesia de Dios, a estas entidades donde el Señor un día me llamó, al que hay que servir cualificadamente, hay que servir actualmente y tener este sentido de pertenencia. Dice un dicho titular, el que tenga, tiene que la atienda. Y entonces, el sentido de pertenencia nos hace atender lo que el Señor nos hace. Excelente. Y el tercero es que hay una visión sinodal, pues que vamos caminando juntos. Y caminando juntos, no importa el código postal donde nos encontremos. Ayer yo lo decía cuando diría a la comunidad, simplemente nos cambiamos de código postal. Estamos en la misma ciudad, son las mismas rutas que hace mucho tiempo. Entonces, en el camino vamos todos y habrá que encontrarnos, no solamente caminar, sino voltear a verte, y andando juntos. Muy bien. Padre, pues de nuevo felicidades, te mandamos un gran abrazo, felicidades por ese nombramiento, muy merecido, una carrera ejemplar y de gran trabajo y de gran trayectoria la que has realizado, y muy, muy merecido este nombramiento. Te mandamos, te mandamos un gran abrazo. Muchas gracias, y también a nuestros hermanos sacerdotes, sigamos pidiendo por nuestro obispo para que siga haciendo un discernimiento claro y puntual para responder a las exigentes de esta diócesis. Y también por nuestros hermanos sacerdotes, que también ha sido un estupendo trabajo, que aparte de ser el párroco de la catedral, es nuestro vital episcopal de los sacerdotes, a los cuales también con su calidad de sorte, por ejemplo, nos ha acogido con entereza, y creo que con mucha amabilidad y con gracia de Dios ha cumplido también esta tarea. Le damos la bienvenida al Padre Corte, que viene de Montloma a participar en este sector norte de la ciudad. Muchas gracias, que tengan estupendo, acá en el noticiero, con estupendos resultados. Gracias. Muchísimas gracias, muy amable. Pues más que merecido, un excelente trabajo en San Pablo Apóstol, y ahora va a la Catedral de Santiago. Es el Padre Juan Manuel Ledesma Ramírez. Son las ocho de la mañana con un minuto. Hacemos una pausa, enseguida volvemos.